la receta de hoy de este riquísimo cortadillo relleno de crema pastelera mira un delicioso cortadillo y la figurita vamos a ver el paso a paso por favor ok amiguitos ahora vamos a hacer este riquísimo cortadillo super especial riquísimo y encima le vamos a poner una crema pastelera que vamos a hacer ok vamos al procedimiento y a la receta tenemos aquí lo que son tres tazas de harina o ya sea 12 onzas o ya sea 336 gramos tenemos 10 gramos de royal así miren vamos a poner acá o ya sea polvo de hornear y tenemos una taza de azúcar lo que es 225 gramos o ya sea media libra tenemos vainilla al gusto tenemos 4 huevos tenemos media taza de leche o ya sea 118 mililitros perdón si 118 mililitros y tenemos aquí lo que es una taza de aceite o ya sea 237 mililitros ok entonces vamos al procedimiento de hacer nuestra masa luego vamos a ir por lo que es la crema pastelera fácil para este pan ok amiguitos entonces vamos a agregar lo que es el aceite vamos a agregar la leche vamos a agregar la vainilla vamos a agregar los huevos vamos a agregar el azúcar y vamos a agregarle una pizquita de sal de una vez un puñito pues así ok un poquito de sal y vamos a agregar la harina con arroyado ok ya que lo tenemos todo vamos a batirlo por dos minutos ok vamos a darle batido vamos a ver como queda si necesita un poquito más de líquido le ponemos a ver como queda si necesita un poquito más de líquido le ponemos que le ponemos de batido ok ok amigos vamos a sacarlo ya quedó excelente ok amiguitos entonces vamos a agregarlo bien a ver a nuestro molde esta es una charola de un cuarto ok si no tienen el moldecito este que yo tengo como como este marco este marquito que tengo acá ese pónganlo solo la pura charola y le ponen el puro papelito para que no se les si se llega a crecer más pues no se les caiga y esta charolita tiene papel acá miren tiene su papel yo engrase la charola engrase el marco el ángulo este y y entonces ya lo ya lo pongo ahí para cuando lo cocine y lo quiera desmoldar va a estar con su papel para que no se nos pegue para evitarlo ¿verdad? que se nos pegue ok bueno ahorita vamos a hacer la crema pastelera para ponerse la encima ok amiguitos entonces vamos a hacer nuestra crema pastelera tenemos vainilla al gusto tenemos dos yemas de huevo y tenemos aquí lo que son 20 gramos de maicena voy a hacer la fecula de maíz y tenemos 55 gramos de azúcar ok vamos a agregar acá para deshacerlo aquí mismo que se deshaga bien desechito vamos a poner a calentar la leche de una vez en lo que está calentándose vamos a deshacer así miren todos los ingredientes pueden agregarle también canela yo a esta no voy a agregar canela le puse vainilla ok ya que lo tenemos así vamos a esperar que se que se caliente a punto de hervir y ya le agregamos nuestros ingredientes ok ay este ok amiguitos ya está hirviendo y solo lo agregamos y le vamos a poner un poquito más a la lumbre para que vean como queda de bonita ok miren que bonita le vamos a poner un poquito más a la lumbre para que se espese y de su punto ya la almacena ok sale pues ok amiguitos miren queda muy bonita miren excelente vamos a dejar que se enfríe tantito para poder para poder este ya ponerla en nuestro pan ok dejemos la que se enfríe porque si no no la podemos a colocar ok ok amiguitos miren así nos quedó miren todavía está un poquito tibia pero la forma en que lo vamos a a poner es así vamos a dejar que se mire bien ahí alright very good vamos a agarrar con la cuchara así ponemos acá así esperemos aguante que no se funda ok porque si se llega a fundir entonces ya le fallamos vamos a a ponerlo en todo el pan para que quede excelente y le ponemos aquí al centro vamos a que se acabe ok ok entonces ahí quedó todo se acabó ok bueno vamos a cocinarlo a 300 a 350 grados Fahrenheit o ya sea a 170 grados centígrados por unos 40 a 50 minutos vámonos entonces ok amiguitos así nos quedó miren que bonito bueno aquí le vamos a poner un poquito de miel así miren para darle otra presentación ok que se ve así como dicen bien coquetón y así y así nos quedó nuestra crema pastelera mira que bonita de verdad quedó muy buena vamos a untar bien nuestro pancito así como ustedes están viendo con esta miel esta es la miel que estoy ocupando ok la venden en cualquier tienda ok vamos a a ponerle bien a todo así que quede así está súper caliente ok de preferencia ponerse luego cuando ya esté frío yo se lo estoy poniendo ahorita porque yo lo voy a dejar ahorita lo voy a dejar en el refrigerador y lo voy a ya a sacar a desmoldar después que se enfrí una una hora hora y media ya se ya se enfrío ok entonces así ok amiguitos amiguitos así nos quedó mire que delicia de cortadillo relleno mire y ahí está mire mire que delicia mire una súper delicia le puse jarabe o sea miel ok por eso es que está así brillosito muchas gracias amiguitos Dios les bendiga que la paz de Jesús esté en sus corazones y muchas gracias por ver mis videos hasta la próxima bendiciones amiguitos gracias